El ratón, claro que sí Ahí lo va, pues dice así Con los palmes que tal Vamos a hacer un corrido El hombre es de palabra Es humilde y muy tranquilo Santa María Magdalena Taxicaré en el pueblito Siempre listo pa' la chamba Es un hombre muy sencillo Excelencia de sus padres Siempre cuidando a sus hijos A su mujer quiere mucho Y se encomienda a Diosito Yo soy Gerardo Galindo El buen nombre que me apan Mi padre me lo quita Hace unos años atrás Pero no guardo rencores Si Dios me bendice más Tu pegua no es mi dialecto Con orgullo yo lo digo Que viene desde mi abuelo Los consejos y principios Guacamayatán, sicaringán Y nacimos y crecimos Luchando por la vida Entre pinos trabajando En modo la mapolitan Hay que seguirla sembrando Tuve en prisión varios años Pero nunca me he rajado No es para ofender No más para proteger Porque hoy en estos días Eso es lo que hay que hacer Mi Glock y mi R15 Me acompañan siempre al cien Pero hoy en estos días Seல Bueno, voy a dejar algo lindo Por acá Los corridos solicitados Que me cuentan P Graphicos Ahí lo pasó Continuamos